Bienvenidos al sorteo 6188, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 13 de junio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Lizaralda. En funcionamiento, las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos de apostar, su suerte facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte facilísimo y ahora muy atentos al resultado, vamos a conocer el ganador para Cafeterito Noche, es el 2526, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 2526, 2526, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, los felicitamos, el saludo para los apostadores en Salento, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.